Bueno, sí, como usted está viendo, tenemos la prioridad primero de quedar campeón aquí en la provincia y luego ir a pelear los zonales para ascender a la vez. Todos los jugadores anhelan y se plantean una meta y eso es lo que estamos buscando ahora. Obvio me va a costar, pues como ustedes saben, yo vengo de primera, de abrense, estoy a préstamo y bajar a segunda me está costando un poco, pero bueno, para eso estamos entrenando para acoplarme al esquema del profe y vamos a seguir por adelante a sacar los tres primeros puntos que nos tocan el fin de semana que viene, si no me equivoco para así estar en la pelea del campeonato y buscar el ascenso a la vez. El rival que les toca, un rival de nombre como Audaz Octurino. Bueno, para ver un termómetro, ¿cómo está Bonita Banana también? Como ustedes vieron ahora, Bonita Banana, tenemos dos buenos equipos que estamos respaldados por la directiva, que es lo importante, que está presente el cuerpo técnico y sí, tenemos un rival que es directo, que es Audaz Octurino, de nombre, de jugadores. La verdad que no sé quién está jugando allá, pero siempre se han armado bien para estar en la pelea y eso es lo que nosotros también estamos haciendo. Estamos jugando, jugamos con, hicimos un aporte amistoso con un equipo que peleó a los Libertadores y le pudimos, el primer equipo, ganar y eso es lo bueno. Invitar a la afición para que los respalde, juega en condición de local en la primera fecha. Sí, que nos respalden, que vayan al estadio, alentar a cada uno de nosotros, que lo hacemos, que la gente nos ayude, alentando de arriba, que eso es lo que nos importa a nosotros y nosotros hacemos lo que trabaja dentro de la cancha. Los partidos de Bonita Banana por Salseros en el deporte. Los partidos de Bonita Banana por Salseros en el deporte. Gracias.